Vamos a bailar, para mi gran amigo Johnny Feer, el grande de ese nuevo medio especiales, ¿sabes? Vamos a bailar señores, sigan la rumba, baila, brinda, así Hoy voy a mi amor, hoy voy a romper mi curamento Bonino Cali, con mucha cariña, muchas gracias Hoy voy a romper mi curamento, de quererte toda la vida hasta la muerte No quiero ser la pureza de la gente, que me dice que soy un tonto por el cuantos Hoy voy a romper mi curamento, de quererte toda la vida hasta la muerte No quiero ser la pureza de la gente, que me dice que soy un tonto por el cuantos No quiero ser la pureza de la gente, que me dice que soy un tonto por el cuantos Cuántas veces tú me engañaste y yo lo olvidé Cuántas veces tú me mentiste y te perdoné Es que siempre creí en tus palabras, porque te amaba Hoy voy a romper mi curamento, de quererte toda la vida hasta la muerte No quiero ser la pureza de la gente, que me dice que soy un tonto por el cuantos No quiero ser la pureza de la gente, que me dice que soy un tonto por el cuantos Por tu amor, por tu amor Por tu amor Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto por tu querer Ya no soy un tonto por tu querer Y bendito soy más la mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto mujer Ya no soy un tonto por tu querer Mentiroso y más la mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Y tu jugaste con mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentiroso y más la mujer ¿Dónde estás corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por ti loco estoy ¿Dónde estás corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por ti loco estoy Pues un tonto no soy No juegues con mi amor Vuelve pronto mi amor Que por ti loco estoy Loco por ti estoy Dijiste voy a volver Esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor Que por ti loco estoy Dijiste voy a volver Dijiste voy a volver Esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor Que por ti loco estoy Vuelve pronto mi amor Buenas tardes Buenas papi La gente de Santa Clara La gente de la cartera Se entrará presente Saludos a los bichos Muchas gracias No eri nada China ni ve Y hoy no Y el padrino Ahora que te han marchado Quiero que llévese en tu recorrido En este mundo En este mundo lo que se hace Se paga Si se paga Si se paga Yo te ofrecí Mi amor puro y sincero Mi corazón Lo dejas de vino Pero ya ves Tu ilusión Y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Si mi amor Ahora que te han marchado Quiero que llévese en tu recorrido En este mundo lo que se hace Se paga Si se paga Si se paga Yo te ofrecí Mi amor puro y sincero Mi corazón Lo dejas herido Pero ya ves Tu ilusión Y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito Oh, 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 oh ¡Aló Cachorro! ¡Qué rica la rumba, señores y señores! Por vez se me disfrutando de este tremendo, bonito, gran aniversario Número 8, por vez, octavo gran aniversario de Jesús Peña Y lo celebramos con toda la gente de Lima Norte Aquí en el tremendo, gran escenario Por vez se de San Pedro del Arcai Junto al Príncipe de los Barrios